hola amigos los canarios hola amigos youtube que tal como estáis mirad que ventazo hace hace un ventazo increíble mira como ha dejado esto de aquí la ha tirado todo y aquí está escuchando como si se fuera a caer el tejado pero que va esto está hecho increíblemente diré yo bien pijamas hoy domingo como en el pijama voy a poder no os guste y no ríes que estoy viendo es en esta ocasión quiero decir que lo dije antes como entra los ácaros piojillos a nuestro aviario la última voy a quedar con la boca abierta primero como entra que ya lo primero es por los gorriones y palomas son los principales los principales los principales portadores otra es los nuevos ejemplares por hacer la cuarentena no hacemos cuarentena no limpiamos le echamos la gota y lo metemos aquí no cuarentena todos los ejemplares a todos su spray que por aquí está el spray y el pulmón de cine lo dejamos y esperar una semana o dos y ya lo metemos en el aviario que no tenemos sitio pues en una esquina lo más lejos posible pero eso antes de soltar paro eso que la cuarentena 3 nosotros mismos nosotros somos portadores del piojillo es decir obvio ponés os voy a poner a estar los dos más estos fondos machos o no una parada está peleando mira mira me voy a grabar el ruido que hace aquí mirada antena como vibra os lo digo la verdad un buen aviario bien hecho está en fin vamos a seguir tercero con nosotros mismos como hemos dicho vamos poner que vamos a sembrar planta de tomate por ejemplo ahí cogemos cierto esto tiene piojillo venimos que nos metemos aquí aquí se propaga ya se propaga por la falta de limpieza se puede también por la limpieza como no limpiemos por aquí un piojillo que haiga lo podemos controlar porque el piojillo que no lo crea está metido en casi 90 y tanto por ciento del aviario porque vamos a llevar un ejemplo a un concurso viene y otra vez hacerle cuarentena hay dos maneras de eliminarlo dos maneras muy a una vez previniendo y otra vez matando yo hago las dos cosas por eso para mí la limpieza muy importante pero después del distrón a todos a todos porque una cosa evita en los palitos que estar distrón por detrás como yo ya lo dije con los 10 vídeos anteriores y otra cosa muy importante después matarlos después de la limpieza tras 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 el distrón como día ya rebajado al 30% a todos no les pasa nada a las aves y como entre el pioj o se va la temporada a la m a la m se va lo más importante que no lo vea creer como entre el pioj por el material de nido que compramos como ya sabéis yo tengo una lupa y yo tengo aquí un amigo que vivo aquí cerca que también quería robar la blanca y me fui a su casa a ver las paredes y a verlo el aviario que pasó empecé a ponerle ayuda a ponerle materia de nido y me cae un piojillo de aquí cogí la lupa la lupa porque me gustó la lupa con la lupa y lo miro un pío increíble pero cierto del material del nido también entra y sobre todo pelo de cabra como evitarlo como evitarlo muy fácil mirad hay dos formas al cogelador con el lado lo dejamos tres días esto mata todos los huevos y todos tres días y metidos tres días diréis al encharcado cuando terminemos al microondas es decir al microondas como ya os pondré en el vídeo de aquí que eso mata todo todo eso es que si hay una solo huevo de piojo o piojo o ácaro eso muere que no entren nada en tener para mí hay dos cosas que le tengo mal aviario una el piojo y otra el adisterio viruel las dos cosas son las que más temo y yo creo que aquí está todo medianamente bien preparado para agradecer que eso no pase es decir este material aquí que veis ha pasado ya por el microondas y por el cogelador yo cogelo ahí os recomiendo que congeléis tres o cuatro días que no ocupa espacio no vale dinero termina y al microondas que eso estamos matando y para evitar que entre y si entrará un poquito de distrón un dinero pero no estamos asegurando de que nuestro viario no entre ningún ácaro y si entra controlarlo es porque cuando entra se puede controlar pero casi no es muy difícil erradicarlo espero que os guste y si os ha gustado el vídeo y mis consejos darle al aire vale con esta temporada aquí los paros se vienen todo abajo que es normal espero que llueva mucho que hace mucha falta ya pondrá los paro más en su tiempo no hay ningún problema de esta imagen vale hasta otra amigos los amigos youtube un gran saludo y os dejo con esta tormenta acá hasta luego adiós